Subtitulado por Jnkoil Justo me falta esta baña Esperate, tranquilo, tranquilo Primero, siéntate conmigo, sácate la ropa No se frio No sale bien Bueno, mira, ahorita ¿Qué planeas? ¿Qué estás haciendo? Es que tenemos que averiguar quién ha atacado al Virrey, le están pasando cosas raras y lo atacan al final del show de Lucha Win Mano, esto se va a poder peligroso y tú ya sabes cómo es el Virrey Mira, lo que tienes que hacer es buscar quién nos tuvo en el show desde las 6 hasta las 8 de la noche y ahí puedes encontrar algo Mano, tú sí eres inteligente Bien, está bien Pero me avisa si ves algo más Claro, cualquier cosa te avisa Me da hora más, Tina. Feliz cumpleaños Gracias, Rey